¿Qué es la pila de combustible? ¿Por qué acabamos introduciendo esto? A ver, electroquímicas son, las reacciones electroquímicas son unas reacciones de oxidación y reducción en las que participa directamente la corriente eléctrica, ¿no? ¿No? Nomenclatura de la oxidación de la reducción. Una reacción de oxidación es una reacción de pérdida de electrones, ¿sí? ¿Sí? El elemento que se oxida es el elemento que pierde electrones. ¿Se acordáis de eso, no? Bien, si tenéis alguna duda sobre quién se oxida, quién se reduce, quién es el electrodo negativo, quién es el electrodo positivo y todo eso, es fácil. Recurrís a la reacción del hierro. Por ejemplo, esto. Aunque en realidad la reacción de oxidación del hierro puede tener varias expresiones. Bueno, o más fácil todavía, FO más O2, FO2, ¿vale? ¿Está bien eso? Así. Así, sí, porque el hierro no puede tener más que estado de oxidación 2 o 3, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, estado de oxidación. Una reacción de oxidación y reducción implica el cambio de estado de oxidación de una especie, ¿no? El estado de oxidación, en muchos casos, tiene que ver con la carga formal de la especie, en el caso de que sea un ión, pero en el caso de que no sea un ión, ¿con qué tiene que ver el estado de oxidación, con la valencia, no? Para distinguir entre estado de oxidación, en el caso de los iones y en el estado de oxidación, en el caso de la valencia, lo que hacemos es ponemos a cada especie en función de un número que denominamos número de oxidación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hierro en el FO más 2? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en el FO menos 2? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro como elemento? Cero. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en este elemento? Igual, cero. Luego, una reacción de oxidación o reducción es una reacción en la que existe un balance de carga. Una especie gana electrones y, por lo tanto, aumenta... Perdón, una especie gana electrones, que es el oxígeno, y aumenta su... Disminuye su número de oxidación, o lo hace más negativo. Otra especie pierde electrones y aumenta su número de oxidación en positivo. Entonces, el hierro se oxida. Por lo tanto, ¿gana electrones o pierde electrones? Pierde electrones. Sí. El que se oxida pierde electrones. Y, por lo tanto, aumento reduce su número de oxidación. Aumenta en positivo. Esto en cuanto a la especie que se oxida. Toda reacción electroquímica contiene una especie que es oxida y una especie que se reduce. ¿Quién se oxida aquí? El hierro. ¿Quién se reduce? El oxígeno. El O2 que gana electrones. El oxígeno que disminuye su número de oxidación. ¿Vale? Con esta especie os acordáis de cualquier cosa. Siempre, reacción de oxidación, reacción de pérdida de electrones, aumenta el número de oxidación. Reacción de reducción, se ganan electrones, disminuye el número de oxidación. Y con eso no hay lugar a confusión. Recurrirse a la de reacción de oxidación del óseo de hierro, porque se llama oxidación. En el caso del hierro, el proceso de oxidación se llama además oxidación. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos, volvemos aquí. Cualquier reacción electroquímica de oxidación o de reducción se puede producir utilizando la corriente eléctrica. Es decir, podemos separar la reacción de oxidación y la reacción de reducción físicamente. Siempre que las conectemos a través de un conector eléctrico. Que lo que va a transportar son los electrones. Al fin y al cabo, aquí, ¿qué vemos? Que la reacción de oxidación y reducción es una reducción de transferencia de electrones. Los electrones se pueden transferir por un conductor. Y, por lo tanto, se puede aprovechar ese movimiento de electrones por el conductor para generar una corriente eléctrica. Es el principio de la electroquímica, ¿no? Entonces, una reacción electroquímica las podemos escribir como una reacción química normal. Al fin y al cabo, todas las reacciones electroquímicas son, a su vez, reacciones químicas, de oxidación y reducción normal. Pero la podemos separar físicamente también la reacción de oxidación y la reducción de reducción. Que es como solemos escribir las reacciones electroquímicas, ¿no? Entonces, solemos escribir semirreacción de oxidación, hierro, para dar hierro dos más, más dos electrones. O dos más dos electrones, para dar O dos menos, ¿no? Y, ¿por qué las separamos? Bueno, porque físicamente podemos visualizar la transferencia de electrones a través de lo que sería físicamente un conductor eléctrico, ¿no? Si eso lo que representa es que, si ponemos un hilo de cobre que permita fluir estos electrones, estos electrones producirán la reacción química igual. O si lo queréis, veis al revés. La energía almacenada en las especies químicas, si es capaz de espontáneamente producir una reacción química, va a generar una corriente eléctrica. Bueno. Esta corriente eléctrica se puede aprovechar para realizar un trabajo o para lo que sea. Pero, por la misma razón, que una reacción electroquímica de oxidación y reducción, que es espontánea, genera una corriente eléctrica, mediante una corriente eléctrica, también podremos generar una reacción química, ¿no? Entonces, tenemos dos sentidos posibles de esa reacción. Una reacción química para producir de ese tránsito energético. Una corriente eléctrica, una corriente eléctrica para producir una reacción química. Entonces, hablamos de reacciones electroquímicas. Las reacciones electroquímicas se desarrollan en lo que tenéis aquí representado, que se llaman celdas electroquímicas. Vamos a ver un esquema de la celda electroquímica. Esto sería el esquema de una celda electroquímica. Si en la celda electroquímica lo que se está produciendo es una reacción química para generar una corriente eléctrica, entonces la celda electroquímica se llama ¿cómo? ¿Os acordáis? Se llama celda electroquímica electroítica o galvánica. ¿Cómo se llama? Se llama celda electroquímica galvánica, que es la de la izquierda. En la celda electroquímica galvánica se produce una reacción química y se genera una corriente eléctrica. También se conoce como pila o batería en descarga. Sería una celda electroquímica galvánica. Este, la de la derecha, sería una celda electroquímica, pero que mediante un trabajo eléctrico producimos una reacción química. Entonces se llama celda electroquímica electrolítica. ¿Os recordáis de todo eso, no? Bueno. Entonces, básicamente en las celdas electroquímicas las reacciones se producen relativamente fácilmente, pero con una salvedad. El movimiento de electrones por un conductor eléctrico es un movimiento fluido. No tiene impedimentos físicos. Básicamente el único impedimento físico que tiene es el aumento de la temperatura, que disminuye la conductividad. Pero para cerrar el circuito eléctrico cuando se produce una reacción electroquímica, también tiene que haber un equilibrio de los iones que hay en la disolución. Entonces, aparte en una celda electroquímica galvánica, aparte de lo que es un conductor eléctrico, tiene que haber un conductor iónico que equilibre la carga de la disolución. Porque si no, se produce un fenómeno que se llama la polarización de las pilas. La pila se para porque, aun habiendo material suficiente para que se produzca la reacción, se acumulan iones de distintos signos en los electrodos y paran esta reacción. Por eso, siempre veréis las pilas electroquímicas galvánicas representadas con una unión entre los dos electrólitos que se llama puente salino. En el electrólisis no hay puente salino, porque lo que hacemos es meter una corriente eléctrica directamente a una solución para separar químicamente las especies o para hacer que se produzca la reacción. Pero las pilas electroquímicas y electrolíticas también sufren polarización. ¿Por qué? Pensar que si este eléctrodo es positivo y este eléctrodo es negativo y no hay un flujo de los aniones y de los cationes a la disolución, se acumulan en torno a los electrodos, entonces la carga no está uniformemente distribuida por toda la disolución, sino que se queda acumulada un signo en un sitio y otro signo en ese sitio, en otro sitio, y entonces, digamos, se produce una polarización de la carga. Por eso se habla de polarizar. Si una pila se polariza, se para. Aunque químicamente haya material suficiente para que se siga produciendo la reacción química. Es el caso de la mayor parte de las pilas. Las pilas, si vosotros abrís una pila, bueno, supongo que todos de pequeños abrís una pila de esas, y ves que todavía está llena de material, es decir, bueno, ¿por qué se acaba la pila? Pues la pila se acaba porque no tiene material químico para producir la reacción. No, la pila se para porque se polariza. En general, la pila, de hecho, en las pilas, las antiguas pilas, eran pilas en las que, digamos, el propio material de fuera, es decir, la carcasa de la pila, ahora las vemos, las pilas del canché, eran el ánodo. Si se hubiera acabado, pues ya no quedaría, saldría por fuera y, sin embargo, queda. Bueno, seguimos con esto. Desde el punto de vista de su utilización, las pilas electroquímicas, pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las pilas que no son reversibles. Por ejemplo, por las pilas que tenemos para usar la mayor parte de los aparatos eléctricos. Aquí tenéis algunas representadas. ¿Las conocéis? Esta sería la pila de Leclanché, o la pila de Daniel, también llamada pila de Daniel. Era la pila que no es la alcalina, que ahora ya quedan muy pocas, ya es difícil encontrarlas al salendero. Esto sería el esquema de una pila alcalina. Fijaos que hay pilas alcalinas y luego hay pilas de litio. Lo que cambia entre las pilas alcalinas y las pilas de litio es que las pilas alcalinas tienen un electrólito alcalino y las pilas de litio tienen un ánodo de litio, que no tiene por qué ser un electrólito alcalino. Son cosas distintas, a pesar que a veces se confunden. Y abajo tenéis la representada, la pila de botón. Esta que llevan los relojes, las calculadoras, etcétera, etcétera. A ver, básicamente una pila es una celda electroquímica, y ahora vuelvo para atrás, donde siempre vamos a tener los mismos elementos, ¿no? De una forma u otra siempre tenemos los mismos elementos. Un ánodo, un cátodo, un electrodo positivo, un electrodo negativo, un conductor eléctrico y un conductor iónico. Y esos son los elementos de una pila. Ánodo. Electrodo donde se produce la oxidación. En el ánodo se produce la oxidación. Es decir, el hierro cuando se oxida es el ánodo de una pila electroquímica, que es la pila de corrosión. El ánodo es el que se oxida. El cátodo es el que se reduce. El cátodo es el electrodo donde se produce la reducción. Y el signo es diferente en función de sea la pila electrolítica galvánica o sea electroquímica. Ay, perdón, perdón, sea la pila electroquímica o la celda galvánica. O la celda electrolítica. A ver, me estoy liando. En la celda galvánica, en la pila, la oxidación se produce en el ánodo. Mirad esto. El ánodo es oxida produce dos electrones. Es decir, aquí se carga negativamente. Entonces ese electrodo es el negativo. Y el otro, por tanto, es el positivo. ¿Os acordáis por el nombre? Al electrodo negativo, al electrodo negativo en la electrólisis, ¿quién van? Los cationes. Al electrodo positivo, ¿quién van? Los aniones. Bueno, pues en la celda electrolítica galvánica es al revés. Es decir, si os fijáis, en la electrolítica y en la galvánica van al revés los sinos de los electrodos. Pero lo que es común a las dos es que la oxidación se produce en el ánodo y la reducción se produce en el cátodo. Bueno, así no hay confusión. Bueno, pues aquí tenéis unas pilas donde los elementos representados son los mismos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un ánodo. En el caso de la pila tradicional, el ánodo era la carcasa de fuera, que era de zinc. Yo supongo que cuando abristeis pilas, las pilas abrían muy fácil, porque era la carcasa de zinc, ¿no? Se abría muy fácil, prácticamente con una tijera, con una navaja, ¿no? Porque el zinc es blandito. Y dentro tenía un electrodo de grafito, un carboncillo, ¿no? Bueno, pues el electrodo de este grafito, el carboncillo, es el cátodo. La pila de zinc es el ánodo. Es decir, la pila va consumiendo su carcasa a medida que se va gastando. Y en el medio había, bueno, aparte de unas capas de cera y arena, había una papucha, que es una pasta de óxido de manganeso y una sal de amón y cloruro de zinc, que constituye el electrolito. El electrolito no es líquido, es sólido, en este caso, ¿no? Pero, sin embargo, supongo que también intentaréis abrir una pila de litio y ya no fuisteis capaces, ¿no? ¿Por qué? Porque la pila de litio sustituimos la carcasa exterior por una carcasa de acero, mucho más fuerte, mucho más difícil de romper, mucho más difícil de abrir. ¿Por qué? Bueno, porque estas pilas adolecían de unos ciertos problemas de funcionamiento, que eran, bueno, yo no sé si oísteis hablar alguna vez, que decía la gente, si metéis las pilas en el horno, las pilas recuperan su energía y todos esos mitos que había sobre las pilas, ¿no? Estas pilas tenían un problema que era el siguiente. En el funcionamiento normal de la pila, como tenía una sal de amonio, esa sal de amonio, esa sal de amonio se convertía en amoníaco. Entonces, el amoníaco llevaba una pasta de bióxido de manganeso para absorberlo, es decir, es un gas. Entonces, tenía que ir absorbiéndose poco a poco en el resto de la pasta. Si nosotros gastábamos la pila muy deprisa, quitábamos mucha corriente de la pila, se producía mucho, de hecho, algunas incluso si usabas, hubo una temporada que había dos tipos de pilas, que había unos aparatos, que decían, solo emite a pilas alcalinas, y le ponías una pila normal, de las tal, hinchaba, ¿no? De hecho, cuando se estropeaban acababan hinchando. ¿Por qué? Porque se formaba amoníaco. Entonces, estaba el gas allí, comprimiendo, como el zinc es blandito, pues hinchaban, ¿no? Y eso, el adelanto que hubo con las pilas alcalinas fue, bueno, bueno, primero, si ponemos una carcasa de acero ya no se hincha, porque ya el acero aguanta mucho más que el zinc. Y segundo, vamos a poner unos elementos que despolaricen la pila, que permiten evacuar los gases que se producen en la relación de la pila y separemos el gas que se produce en la pila, observamos en otro sitio para que se despolarice, la pila se despolarice. Es decir, en vez de tener la pasta que ya hace de todo, hace de electrólito y despolarizador, tengamos una pasta que es un electrólito y tengamos una parte que es el despolarizador, que es el de fuera. Digamos, acumulemos los gases en una parte de la pila que nos esté molestando la reacción. ¿Quién era el ánodo? Pues igual que antes, el ánodo era el ánodo de zinc. El cátodo, el cátodo era el otro borne, que en este caso era el propio acero, convenientemente aislado. En este caso, el polo ya era la propia pila, lo que pasa es que llevaba una cubierta de plástico, para que no hiciera masa. Y en el caso de las pilas de botón, todavía son más simples, simplemente el cátodo es el mismo acero de la pila, la parte de fuera, y el ánodo es una pasta que es óxido de mercurio y KOH, óxido de plata y KOH, óxido de níquel y KOH, hay varias. Hoy en día, estas pilas, sabéis que en su momento fueron muy criticadas por el tema de que tenían mercurio. Si esa pila la tiras en el suelo, ese suelo, esa pila, el acero se acaba oxidando, deja salir el mercurio, el mercurio, las bacterias caen en el suelo, lo metabolizan y forman metilmercurio, que es un compuesto muy tóxico. Es un compuesto muy tóxico que pasa a la cadena trófica porque se absorben las gasas de los peces, etc. Entonces, en realidad, estas pilas, las alternativas que eran las pilas de plata, son caras, difíciles de hacer, etc. Pero bueno, todavía siguen funcionando en sus múltiples variantes. Las otras son las pilas secundarias o reversibles. La pila primaria solo tiene un uso, se gasta, se agota. La pila secundaria es una pila reversible. Por ejemplo, las baterías de los coches, que son de plomo ácido. Se llaman baterías de plomo ácido o baterías de plomo. Donde, en este tipo de baterías, se aprovecha una reacción que sea reversible y entonces, funcionando de una forma, produce energía eléctrica y si le metemos energía eléctrica, se da la vuelta a la reacción y se acumula la energía eléctrica. Estas pilas secundarias o pilas reversibles, cuando funcionan como pilas son una pila primaria y cuando funcionan como electrolizador, son la reacción al revés y almacenan la energía eléctrica. Bueno, ese es un esquema de la batería de plomo. Supongo que todos los veríes también alguna vez. Está formada por unas láminas alternas de placas de PBO2, ácido de plomo, que son las placas positivas, y placas de plomo, que son las placas negativas. Y un electrólito que es ácido sulfúrico 4 molar. El ácido sulfúrico, sabéis que tiene una densidad muy grande y como es un electrólito acuoso, midiéndole la densidad, sabemos si la batería, la densidad, es proporción a la concentración del ácido. No, no hay disoluciones. Entonces, midiendo la densidad, sabemos si la batería está bien o mal. En general, estas baterías son muy fiables, todavía los coches las llevan, lo que pasa es que ahora dice batería sellada o batería de gel, pero es lo mismo. Básicamente, se sustituye el líquido por un gel, pero la composición es la misma. Y luego están las otras baterías, que son las baterías ya de níquel metal hidruro, níquel casmio y las baterías de... toda la familia de las baterías de litio. Algún día dedicaremos a ver ya en el tema de los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías que tenemos. Pero en cualquier caso, sea de una forma u otra, bueno, estas baterías ya, en vez de llevar un electrólito, lo que llevan es un polímero, un plástico conductor que hace de electrólito, ¿no? Es una lámina, otra lámina, en el medio un plástico. Entonces, este plástico se forma como un condensador, se arrolla, se va enrollando y se generan este tipo de baterías de litio, que puede ser una lámina de litio con una lámina de un plástico conductor, que puede ser una acción, cualquier plástico que conduce a la corriente eléctrica, o lo que sea. Tienen la ventaja respecto a estas, que son más pequeñas, pesan menos, ocupan menos volumen y tienen más densidad energética, ¿no? Aunque las baterías de plomo también tienen sus ventajas, que son muy fiables, duran muchos años y son capaces de aguantar muchos ciclos de carga y descarga, ¿no? No como las otras que son, la de los móviles, por ejemplo, si os dais cuenta, un móvil a partir de un añito ya la batería empieza a cascarla, hay que cambiársela, ¿no? Y eso que son de litio polímero. Las baterías de los coches, a lo mejor en la vida del coche se la cambias una vez, ¿no? O dos, o eres muy bruto y dejas las luces encendidas, o prácticamente las baterías de plomo duran una eternidad, ¿no? Bueno, hay otra opción. Fijaos que en este tipo de baterías, estas dos que tenemos aquí, en esta se acaba la batería cuando se acaba la sustancia química que produce la reacción. En esta, bueno, igual. Lo que pasa es que, bueno, como es una reacción reversible, podemos dar la vuelta y volver a almacenar. Pero otra opción que tenemos es, pues lo que hacemos es suministramos los reactivos de la reacción, por un tú, y hacemos que se produzca la reacción encima de los electrodos. Pues es el principio de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son pilas, celdas electroquímicas galvánicas, donde el suministro de los reactivos se produce externamente a la pila. Y en la pila solo están los electrodos y el electrolito. Ahí tenéis representado el esquema de lo que es una pila de combustible, en este caso, alcalina. Alcalina son las primeras pilas de combustible que se usaron en el programa de las naves espaciales, de la carrera del espacio, donde en el ánodo se oxida el hidrógeno para formar agua y en el cátodo se reduce el oxígeno para formar iones OHs menos. Como el electrolito, llevaban una disolución de hidróxido de potasio. Entonces, lo único que necesitamos para este tipo de generador eléctrico es un electrodo donde se produce la oxidación, donde va el hidrógeno donde va el oxígeno, en el hidrógeno se produce la oxidación, el oxígeno se reduce y tenemos que tener un colector de corriente y luego un electrolito. Y, bueno, pues este electrolito, además, se puede sacar para afuera para purificarlo, ¿no? Que, de hecho, las pilas de combustible llevan un elemento que sería, esto se puede hacer circular con una bomba para que esté siempre perfectamente limpio y funcional y esto se mete a partir de una tubería de oxígeno y esto se mete a partir de una tubería de hidrógeno, ¿no? El príncipe es fácil. ¿Cuánto tiempo funcionan las pilas? Pues tanto como oxígeno y hidrógeno tengamos y lo estemos suministrando. No tienen la limitación de tener que llevar su propia masa de producto químico para consumirse. Como veis, en la concepción, las pilas de combustible son muy simples. O sea, no tienen piezas ni son mucho más complicadas cualquiera de estas pilas o baterías, ¿no? En su concepción son elementos muy simples. Lo que pasa es que hacer reaccionar el hidrógeno y el oxígeno no es tan trivial. O sea, el hidrógeno y el oxígeno son dos moléculas bastante estables y que pueden reaccionar o no en función de los parámetros de la reacción. Pensad una cosa. La reacción que se produce en esta pila de combustible, por ejemplo, si sumáis los dos elementos, será H2 más un medio de O2 para dar H2O, ¿no? Sumamos los dos elementos y nos da esto. Primero, la pila de combustible en lo que se está produciendo es una combustión de H2, ¿no? Al fin y al cabo. Es una combustión del H2. Pero, con la siguiente matización, esa combustión no lleva llama, no es una combustión térmica, sino que es una combustión electroquímica. Es decir, no se produce llama por ningún sitio. Y para que esto se produzca, evidentemente habrá que modificar la energía de la reacción para que puedan reaccionar utilizando catalizadores, básicamente, ¿no? Es decir, la reacción del hidrógeno y el oxígeno no se produce a temperatura ambiente espontáneamente, sino hay algo que venza la energía de activación de la reacción, ¿no? Siempre se pone como ejemplo si nosotros metemos un litro de hidrógeno y un metro de litro de oxígeno en un vaso de precipitados, lo tapamos y lo dejamos ahí, pueden pasar miles de años que no se forma agua, ¿no? Pero si lo destapamos un momento, tiramos una cerilla, ¡puf! Se hace una llama e inmediatamente aparece condensación de agua, ¿no? La reacción es la misma, la termodinámica es la misma, lo único que cambia es la cinética de la reacción. Y la cinética de la reacción esta necesita de un apoyo para vencer la energía de activación de esa reacción, que puede ser bien una llama, en el caso de que sea una combustión, o bien un catalizador, ¿no? Si en ese mismo vaso metemos un polvo de platino, veremos que se pone al rojo vivo enseguida y que se forma agua también, ¿no? Bueno, pues las filas de combustible necesitan en su superficie, en la superficie de los entros, un catalizador, ¿eh? O sea que es un esquema bastante simple, pero que después es más complicado de lo que parece en principio. O sea, la idea es muy simple, pero luego hay que desarrollarla y hay que construirla. Bueno, en principio vamos a repasar qué son celdas electroquímicas, galvánicas, porque siempre están produciendo energía eléctrica, aunque ahora hay pilas de combustible, de polímero, que son capaces de generar hidrógeno y oxígeno, es decir, que a pilas se le puede dar la vuelta. Hay algunos tipos de pilas de combustible que pueden funcionar también como electrolizadores, aunque en realidad no tienen un uso muy determinado, excepto el caso de que necesitemos obligatoriamente darle la vuelta a la reacción, que sería el caso, por ejemplo, de una nave espacial, donde nos interesa tener energía eléctrica, cuando estamos por el au de que no nos da el sol, no tenemos paneles fotovoltaicos, pero sin embargo nos interesa almacenar la energía eléctrica que tenemos cuando vamos por el sol y hay energía eléctrica que podamos sacar de los paneles fotovoltaicos. Pero bueno, en ese caso, en otro caso puede que nos interese o no el que la pila sea reversible. Por lo tanto, son en principio celdas electroquímicas, galvánicas, secundarias. en realidad lo que son son reactores electroquímicos porque producen una reacción, en este caso una combustión, pero de forma electroquímica, no de forma tradicional como es la combustión con llama. Convierten la energía química almacenada en combustible en energía eléctrica y formalmente son una categoría aparte dentro de lo que es la tecnología electroquímica que se llaman convertidores electroquímicos. Normalmente se llaman convertidores electroquímicos. La diferencia entre la combustión normal y la combustión electroquímica es que en la combustión normal a la hora de sacar energía eléctrica de la combustión o calor estamos sometidos al teorema de Carnot. Mientras que la combustión electroquímica como es una oxidación directa no está sometida al teorema de Carnot. Es decir la gran ventaja de las pilas de combustible respecto de la combustión es que transforman energía química en energía eléctrica con mucho más rendimiento que las máquinas térmicas. De hecho el rendimiento de una pila de combustible de una nave espacial puede llegar al 80% tranquilamente. Mientras que en un ciclo no podemos sacar rendimientos más de 30-40 en energía eléctrica. Bueno, ahí tenéis una una pequeña y luego explicamos por qué se produce esa pequeña retraso en el desarrollo de las pilas de combustible. A ver, la pila de combustible la primera pila de combustible que se conoce funcionando es de 1839 la pila de Group. es anterior incluso a las pilas de Leclanché o el acumulador de plomo. O sea, son más antiguas porque efectivamente era más fácil desde un punto de vista teórico y bueno yo me toco una sustancia y soy electroquímicamente. Pero en 1935 fijaos que desde 1860 a 1935 no se sabe nada de las pilas de combustible. Y luego realmente cuando su uso empieza otra vez a su uso empieza a desarrollarse es a partir del año 60. Cuando las naves espaciales empiezan a necesitar una fuente de suministro de energía eléctrica que sea reversible sea fácil de usar y además se pueda alimentar a partir de la energía solar que es el caso de las pilas de combustible. Pero ahí entre esta época hubo un tiempo donde las pilas de combustible no se supo nada. De hecho ahora aún no se sabe mucho. Las hay, las prueban en coches y eso pero todavía no es una tecnología extendida. ¿Cuál es la razón de ella? Bueno, pues básicamente que en estos momentos nosotros estamos utilizando una tecnología de producción de energía eléctrica que pasa por usar el ciclo de Carnot. Entonces una transformación de la energía térmica en energía mecánica. Este rendimiento está limitado por el propio teorema de Carnot pero es la metodología que utilizamos. Esto viene derivado de una propuesta de Oswald cuando se decide de que lo más importante sería utilizar este tipo de transformación para producir energía eléctrica y no ir por la vía de pila de combustible porque era difícil no se conocía etcétera, etcétera. Pero bueno la gran ventaja es que si vamos por aquí por la conversión electroquímica no estamos limitados por el teorema de Carnot. Por lo tanto los rendimientos pueden ser casi los teóricos. Realmente el desarrollo histórico fue este. Una vez en realidad en la naturaleza existen los convertidores biológicos de hace mucho tiempo pilas de combustible naturales de hecho hoy en día se están investigando pilas de combustible que en vez de utilizar hidrógeno o oxígeno como elemento utilizan azúcar u otras sustancias. Sabéis que hay bichos que son eléctricos la anguila eléctrica el pez gato estos bichos que son generadores con pilas de combustible donde queman azúcar para producir energía eléctrica no queman hidrógeno pero queman azúcar hay muchos microorganismos también que funcionan como pilas de combustible es decir sacan mucho más energía eléctrica pensar no sé si visteis alguna vez alguna anguila eléctrica un pez gato una anguila eléctrica son unos bichos bien respetables de tamaño pero que te arrean descargas de muchos voltios de muchos voltios como pueden salir como pueden salir tantos voltios de un chisme tan pequeño porque tienen una eficiencia eléctrica en transformar la energía de la comida en energía eléctrica importante por cierto como anécdota la anguila eléctrica y el pez gato tienen los polos al revés uno tiene el positivo en la cabeza y el otro negativo en la cola y el otro negativo en la cola y el otro en la cabeza luego no pueden andar por ahí juntos o que se lían fijaos la pila de groups data de 1840 en 1824 se enuncia el teorema de Carnot pero vamos digamos cuando en 1894 a finales del siglo cuando ya se ve ya existe la bombilla eléctrica ya se ve la necesidad de energía eléctrica entonces aparece la propuesta de Oswald que deriva por la vía de la producción de energía eléctrica por la vía térmica ¿por qué? porque era más fácil era un método más sencillo era una propuesta pues como ocurrió aquí después de la segunda guerra mundial fijaos que son acontecimientos históricos que luego en el futuro se utilizarán ahora volvemos a estar en un en una disyuntiva energética que seguramente en el futuro nos la estudien y decir bueno ¿qué hacemos? ahora estamos en ¿qué hacemos? a ver nos va el petróleo y el gas natural se nos van acabando ¿qué vamos a hacer? bueno pues en ese momento se decía bueno aparece necesidad más necesidad energética eso no para eso es una invariante en el tiempo cada vez necesitamos más energía ¿y cómo la vamos a hacer? de energía eléctrica para las bombillas para la iluminación pues la vamos a hacer a partir de un ciclo térmico cogemos energía transformamos el calor de un combustible en energía térmica esta energía térmica calentamos un vapor de agua calentamos un vapor de agua como vemos un generador y el generador energía eléctrica bueno ¿con qué rendimiento? pues entre el 30 y el 40% si hubiésemos ido por la vía electroquímica hubiésemos trabajado con rendimientos del 80% pero a lo mejor sería más lento sería más desfavorable entonces a partir de la propuesta de Oswald bueno se desarrolló toda la parte de generación eléctrica centrales térmicas etcétera aparte de las hidráulicas que es un caso aparte pero evidentemente tienen unas ventajas fundamentales las pilas de combustible primero como en general trabajan con hidrógeno primero y más importante es que no contaminen porque el producto de la combustión de una pila de combustible es el agua vale no es excluyente nosotros podemos quemar hidrógeno en un coche normal con un motor convencional no pasa nada lo que pasa es que no tiene sentido porque aquí hay dos en principio la tecnología de las pilas de combustible siempre estuvo muy ligada al hidrógeno ¿por qué? porque era el único gas que tenemos catalizadores suficientes como para que al hacer pasar hidrógeno por los catalizadores se queme con el oxígeno que son los catalizadores de platino vale lo que pasa es que bueno los catalizadores de platino tienen un problema y estos son caros platino hay poco y es un metal precioso entonces en principio las pilas de combustible se desarrollaron pensando en el hidrógeno y bueno pero hubo gente que pensó bueno si yo tengo hidrógeno y fabrico mucho hidrógeno y las pilas de combustible son tan caras estoy hablando de hace por ejemplo 10 años cuando BMW empezó a trabajar con coches de hidrógeno experimentales su tesis era si yo voy a tener mucho hidrógeno porque el hidrógeno parece que es el combustible el futuro y las pilas de combustible son tan caras y de momento tan complicadas porque no cojo el hidrógeno y lo cojo un coche normal que era una propuesta hay varios BMWs que eran hidrógeno normal bueno básicamente esa propuesta no tiene mucho sentido porque perdemos mucho rendimiento es decir si ya vamos a utilizar un combustible que podemos usar mediante catalizadores y hacer una combustión electroquímica vayamos a la vía electroquímica no vayamos a la vía a la vía química pero también le podíamos dar la vuelta a la tortilla si tenemos unas máquinas que son tan eficientes quemando hidrógeno porque no mejoramos los catalizadores y quemamos directamente gas natural podría ser una opción y lo que perdemos de o sea perdón lo que tenemos que perdemos porque emitimos CO2 a la atmósfera lo ganamos porque casi duplicamos la eficiencia con lo cual pues vamos a reducir la emisión a la mitad podría ser otra vía de hecho hoy en día se están investigando ya pilas de combustible de combustibles por ejemplo de carbón directo o por ejemplo de gasolina directa ya con otro tipo de catalizadores más sofisticados donde podamos quemar directamente un combustible la pila combustible porque como no estamos sometidos a la eficiencia de Carnot pues vamos a sacar un rendimiento mucho más alto y por lo tanto vamos a disminuir la tasa de emisión este pensamiento es compatible con Kioto Kioto habla de reducir no habla de dejar de emitir CO2 sino de ir reduciendo paulatinamente sería una buena tecnología de hecho hay muchas investigaciones en las pilas de combustible donde ya no solo son pilas de combustible que piensan en el hidrógeno como único combustible sino que ya son una tecnología en sí misma aunque siempre que hablamos de pilas de combustible hablamos de hidrógeno y viceversa pero no necesariamente tienen que ser son tecnologías muy compatibles pero que hoy en día son separadas y ya se piensa en pilas de combustible para teléfonos móviles y para esas cosas que no necesariamente tienen por qué llevar hidrógeno sino que las que hay para portátiles y teléfonos móviles son de metanol directo se lleva un metanol se le echa un un getanol como se le echaba gasolina al chisqueiro al chisqueiro no al cipo y y siguen funcionando indefinidamente en todo caso su gran ventaja la gran ventaja de las pilas de combustible es que su eficiencia termodinámica no está sometida al rendimiento del ciclo de Carnot y lo superan y tampoco en cierto modo son tan dependientes de la temperatura ¿por qué? por la ecuación que rige es la ecuación de Nars que no es tan dependiente de la temperatura como la eficiencia del ciclo de Carnot ¿no? que depende de dos focos otra ventaja que tienen las pilas de combustible es que se pueden producir en un rango de potencias que es prácticamente ilimitado ahí tenéis una representación de más o menos hablamos de eficiencias frente a potencia producida los generadores eléctricos ¿no? no usamos generadores eléctricos en un rango ilimitado si queremos grandes potencias tenemos que ir a generadores diésel si queremos mucho más grandes potencias tenemos que ir a turbinas de gas si queremos ir a potencias pequeñas usamos generadores de gasolina ¿no? pero no encontramos un generador de gasolina este como de las ferias que nos alimenta una ciudad entera no somos capaces ¿por qué? bueno tiene un rango de potencia muy limitado las pilas de combustible sí porque pensar que la pila de combustible es tan simple como que es una pila por lo tanto yo tengo un elemento anodocátodo este es un elemento de la pila que tiene un potencial es uno si yo uno dos pilas en serie se suman los potenciales si sumo dos pilas en paralelo se suma la densidad de corriente que circula ¿no? por lo tanto sumando pilas en serie y en paralelo puedo tener el potencial que quiera y la potencia que quiera ¿no? si pongo las suficientes en paralelo puedo alimentar prácticamente lo que me da gana es decir el rango de utilización de las pilas de combustible va de de vatios microvatios hasta kilovatios y megavatios todo es poner más elementos en serie y en paralelo para cubrir un rango de potencia más grande ¿no? a ver tiene una complicación mecánica esa no es tan trivial porque hacer los las conexiones y todo eso no es tan trivial pero en principio no hay ningún tipo de limitación y además como la cantidad de corriente que me da un elemento depende de la superficie ¿no? si hago elementos muy grandes ya con un solo elemento tendré mucha densidad de corriente ¿no? tienen además algunas ventajas respecto a otro tipo de generadores como es primero variando la alimentación al fin y al cabo son dos gases que se puede variar la velocidad de flujo de gas podemos tener más o menos potencias no es que se puedan regular de forma total si en una pila de combustible no es que funcione a cero o a cien en cualquier cifra sino que pero se pueden regular en otro rango de un 30 y un 100% pueden funcionar perfectamente no tienen que funcionar siempre al 100% como los generadores normales ¿no? en los generadores de gas luego son dispositivos de estado sólido en el caso de las pilas algunas de ellas por ejemplo las poliméricas reaccionan instantáneamente a la carga o sea ahí hay unas pilas de combustible podemos verlas un día funcionando a ver si esta semana las echamos a andar si alguna semana de estas están andando con ellas las podemos ver tú le das al botón la pila arranca mete hidrógeno y ya está funcionando paras el consumo la pila como no tiene demanda baja el consumo son casi instantáneos tienen muy poca inercia luego no tienen piezas móviles no se estropean es decir no es un generador que tiene un pistón un alternador son dos eletrodos con un plástico por el medio por lo tanto no hay piezas móviles pueden vibrar pueden saltarse puede hacer cualquier cosa que no se estropea no sufren deterioro mecánico cuando se usan para generar electricidad requieren menos transformaciones incluso que las máquinas térmicas cuando se usan para generar energía mecánica requieren las mismas es decir para generar energía mecánica como yo lo que tengo es una electricidad con la pila trabajando en electricidad a partir de ahí esa electricidad la transforma en energía mecánica es un motor eléctrico como cualquier otro sistema y el número de transformaciones de energía repercute en la eficiencia claro y aparte bueno no hay que recargarlas ya simplemente bueno no hay que recargarlas pero hay que suministrarle el oxidante y el reductor bueno aplicación pues hoy en día tenemos aplicación de pilas de combustibles en aplicaciones estáticas son aplicaciones móviles hay coches de pila de combustibles si los hay no están muy extendidos porque de momento las pilas que se usan los coches son todas de catalizador de platino es decir hay una serie de problemas que hay que ir solventando hay pilas para el suministro de residencial pilas para viviendas que son otro tipo de pilas pues luego veremos que las pilas la combustión electroquímica se puede hacer de muchas formas distintas y hay pilas también de alta temperatura que se pueden usar para cogeneración bueno nosotros las pilas de combustible en principio tenemos una alta eficiencia pero esa eficiencia no tiene por qué ser eléctrica solo es decir si nosotros queremos tener calor también podemos sacar de la pila de combustible que la energía del combustible me la den forma de calor todo energía eléctrica toda o viceversa bueno en general no es tanto así sino que siempre la eficiencia eléctrica puede llegar al 80% pero la eficiencia técnica puede llevar al 60% o sea depende de lo que nos interese usamos un tipo de pilo u otra para sacar más calor o más electricidad ¿tiene suerte de ventaja? sí el primero el hidrógeno que seguimos con el problema del suministro de hidrógeno no hay hidrógeno es caro y no tenemos solucionado tecnológicamente lo que es decir tú no te puedes comprar una pila de combustible llevarla para casa porque es una cosa muy limpia ¿no? es una cosa ideal ahí tenemos montado un sistema de pilas de combustible para alimentar una vivienda que la usamos para en este caso para poner la bomba de calor de climatización y es una cosa estupenda porque hace el mismo ruido que el prácticamente que el climatizador no hay ruido no hay nada no tiene partes mecánicas todo perfecto ¿qué pasa? pues que no hay hidrógeno ¿no? entonces si no hay hidrógeno te puedes comprar el sistema este yo recuerdo que algún arquitecto famoso vino aquí a verlo le gustó y dice yo quería ir uno para mi casa ¿y qué le metes? ¿y dónde sacas el hidrógeno? si no lo hay no tenemos de momento suministro no tenemos arreglado el programa de suministro de hidrógeno con lo cual son una tecnología razonablemente madura pero que todavía no podemos explotar bien son muy exigentes con la calidad además del hidrógeno que se suministra sobre todo las que tienen el catalizador de platino porque el platino es un catalizador que se envenena con el azufre con el CO en algunos casos algunos catalizadores con el CO2 es decir son muy pejigateras con el tipo de combustible tiene que ser un hidrógeno muy puro muy limpio ¿no? si es electrolítico mejor y luego el bueno dependiendo del tipo de pila y del modo de operación el modo de funcionamiento de temperatura de operación pueden sufrir algunos problemas ¿no? por ejemplo una de las grandes esperanzas que hubo en su momento fueron las pilas de combustible de metanol directo ¿no? porque se pensaba que para los coches era la solución ideal de gasolina directa la gasolina es difícil de hacer reaccionar pero el metanol reacciona bastante bien con los catalizadores que tenemos ahora entonces yo si llevo una pila de combustible y llevo un depósito en el coche de metanol parecía la solución ideal ¿no? porque es muy fácil una gasolina era basar el tanque de gasolina y llenarlo de metanol ¿no? parecía bastante fácil no suponía un cambio drástico en la infraestructura lo que pasa es que bueno tienen problemas y ese tipo de pilas se estropean las membranas muy fácil con ese tipo de reacción y no tenemos para más ¿no? y luego la mayor parte de ellas tienen un problema y es que de momento la tecnología de los catalizadores requiere catalizadores de platino rodio paladio que son tierras muy casas y muy escasas de hecho hay estudios por ahí que dicen que si todos los vehículos estuvieran a a pilas de combustible en este momento no habría patino suficiente para fabricar la cantidad de pilas de combustible tampoco está muy claro el tema porque se avanza cada vez más y ya hay catalizadores de níquel y otro tipo de catalizadores que posiblemente los pudieran sustituir pero todo esto va con una cierta calma y luego dependiendo del tipo de pila pues las hay los de óxido sólido son muy pesadas son unos mamotretos trabajan a temperaturas muy altas bueno luego veremos cada una de ellas como son y como tienen las las bueno y con esto paramos hoy mañana vamos a ver alguna cosa más y hacemos algún problema ya de conversión de energía ok Gracias.